Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nueva actualización del firmware de la consola Nintendo 3DS. Hace poco tiempo que llegó por sorpresa una nueva actualización a la antigua consola portátil de Nintendo, la Nintendo 3DS. Estas últimas actualizaciones que han llegado a esta, digamos, antigua consola portátil de Nintendo, como suele ser habitual en este tipo de actualizaciones del firmware en las consolas que los fabricantes, digamos que descatalogan y ya no las venden, pues son actualizaciones del firmware que no aportan nada nuevo normalmente. Casi siempre son actualizaciones que se dedican a corregir errores encontrados por los usuarios y usuarias o por el mismo fabricante y se dedican a depurar el sistema para conseguir que la consola funcione de la forma más fluida y rápida posible. Además, muchas veces los fabricantes utilizan estas actualizaciones del firmware para instalar sistemas antipiratería para poder fastidiar y entorpecer el trabajo de los hackers que normalmente realizan en las consolas para poder tener un control total de ellas y poder jugar con copias de seguridad. Y en la última actualización del firmware de la consola portátil Nintendo 3DS que llegó en el mes de noviembre de 2019, la consola, después de ser actualizada, dio un error a muchos usuarios y usuarias con el servicio StreetPass. Este servicio, para la gente que no lo conozca, es un servicio que sirve para los usuarios y usuarias que llevan consigo su consola portátil Nintendo 3DS allá donde vayan. Con este servicio la consola buscará automáticamente datos que compartir con otras consolas Nintendo 3DS que estén encendidas, tanto si están en uso como si están guardadas y en el modo espera. Tú controlas qué datos se intercambian, como si no querés intercambiar ningún dato. Y estos datos podrán usarse para jugar a juegos únicos y específicos del servicio StreetPass o para acceder a contenido adicional en juegos compatibles con el servicio StreetPass. Crúzate con otro jugador o jugadora y recibirás el personaje Mii y su perfil de usuario o usuaria. También puedes ver a qué otros juegos están jugando quienes te rodean, compartir mensajes con gente con la que te sueles cruzar y desbloquear nuevos elementos de juego en títulos en los que hayas activado el servicio StreetPass. Cuando el indicador de notificación se vuelva verde, habrás recibido datos de StreetPass. El abanico de programas instantáneos instalados en la consola Nintendo 3DS te permite jugar a juegos que solo son posibles en Nintendo 3DS en la plaza Mii de StreetPass. También puedes enviar información sobre tu música preferida con Nintendo 3DS Sound. Podrás encontrar a alguien en tu camino que tenga tu mismo gusto musical. Algunos títulos han sido mejorados con la función de StreetPass con la que se aportan nuevas posibilidades a una variedad de juegos. Presume de mascotas en Nintendo Dogs, más cats, intercambia orgullos una copia de tu hogar en Animal Crossing o manda a tu ejército a la batalla de Fire Emblem Awakening. Y esto no es más que un simple ejemplo. Entérate de todo sobre los juegos compatibles con StreetPass en la sección de juegos compatibles con el servicio StreetPass. Así que es un servicio que muchos usuarios y usuarias utilizan porque es bastante interesante y que gracias a la actualización del mes de noviembre del 2019 les daban un error bastante garrafal y no podían utilizarlo en condiciones. Así que ante las quejas de los usuarios y usuarias de la consola portátil de Nintendo, la Nintendo 3DS, la empresa Nintendo se ha tenido que poner las pilas y actuar rápidamente para resolver este problema. Así que hoy nos enteramos de que la empresa Nintendo ha lanzado una última actualización sorpresa en este mes de diciembre del año 2019 para la consola portátil Nintendo 3DS. Así que todos los usuarios y usuarias de la consola ya pueden descargar la nueva versión del firmware con el número 11.13.0-45. En esta ocasión se puede decir que es una actualización específica que no incluye las clásicas mejoras en la estabilidad general del sistema y otros ajustes menores, ya que se ha especificado que solo arregla el conocido error del servicio StreetPass. Si vamos a las notas de esta actualización emitida por la empresa Nintendo, podemos leer el siguiente mensaje. Se resolvió un problema por el cual StreetPass no funcionaría en algunos casos. Simple pero conciso. Así que como siempre digo en estos casos, lo que os recomiendo es que la actualicéis la consola a esta última versión del firmware de la consola Nintendo 3DS para tenerla sin el famoso error y esperar que con esta actualización arreglen este fallo y no provoquen otro por otro lado. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.